¡Bien, sí, sí! ¡Buena! Ahorita nos mata a Gerard. Ahorita Gerard deja... Ahorita Gerard deja... Dale, ¿qué? Le quedó doliendo, juez. ¡Vamos, Gerard! ¡Vamos, Gerard! ¡Vamos, Maya! ¡Bien, hombre! ¡Falta! ¿Por qué no le dejó que le pegaran un riendazo desde ahí? No, era de... ¡Megina, peguele un riendazo, Joel, quien sea, pero que sea gol! ¡Al ángulo, Joel, al ángulo! ¡Ay, no! ¿Para qué le pongo lechando? ¡Está tan quieto, hombre! ¡No lo es, no lo es! ¡Joel, ahí! ¡Oh! ¡Sí, cabrid! ¡Vamos, Bochoa! ¡Esto bien! ¡Arriado! 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 ¡Bien, trágame! ¡Ay, �á! ¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve, salve! ¡Arriado, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Gracias! ¡Vamos, Tiago! ¡No! ¡Qué pibas! ¡Qué pibas! ¡No, no, no! ¡Y ellos ya han jugado con ellos! ¡O sea, no entiendo por qué! ¡Ahhh! ¡Sí, no! No se meten duros, se meten como con miedo. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros. No se meten duros. No se meten duros, se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros. No se meten duros. No se meten duros, se meten duros. No se meten duros, se meten duros. No se meten duros. ¡Vivo, chaval! ¡Vivo! ¡Vivo, chaval! ¡Vivo! ¡Ya salió! ¡Vivo! 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 ¡Vamos, ¡Joy! ¡Viva! ¡Buena! ¡No lo le pasó! ¡Bien, Gerard! pero no hay nadie en el centro ¿Qué hago yo? ¿Y entonces? ¡Listo, vamos! ¡Vamos, ERP! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, vamos! ¿Es ahí? ¡Vamos, Huaca! ¡Ese! ¡Tira de aquí un minuto! ¡Vamos! 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 por gerar un vamos a ir bien, bien, bien bien, bien bien, bien 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 Tomás hoy está perdido hoy está en todo lo menos en el parque bien 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 ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Y mal loco catapá! Yo en el oficino digo tanto que mal loco catapá ¡Mal loco catapá!